Aplausos 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 Vorrei essere il vestito che porterai Il rosetto che userai Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai Te encuentro por la strada y lleno de triste Porque después pienso que te lo tendré Dile, 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 dile Vorrei ser el agua de la doccia que haces De la lenzuola del letto cuando dormirás La hambúrguer de la sábado sera que comerás Vorrei ser el motore de la tuya máquina Así de golpe me acenderás Tu, tu, no me bastas más Davvero no me bastas más Tu, tu, dulce tierra mía Dove no somos tanto más No me bastas más No me bastas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!